De la obesidad botrana, bueno, en eso tenemos novedades importantes. La Administración Nacional, a través del Ministerio de Agroindustria, ya hizo la licitación para la compra de 60 millones de pesos en feromonas o técnicas de confusión sexual. Eso ya se hizo la licitación, ya se adjudicó, va a ser la empresa BASF, la proveedora, y eso nos asegura para la provincia de Mendoza el término equivalente a 17.500 hectáreas de productos que van a venir y van a ser repartidos solamente en la zona norte y este. La zona Valle de Uco y Sur va a ser atendida con aporte de la provincia. En este caso lo que quiero comentar son 8 millones de pesos en feromonas en la misma compra, y el equivalente a unas 700 hectáreas que también están comprometidas, que es un producto en especie que tiene el Iscamer. ¿Pero acá no son cerca de 4.000 las hectáreas comprometidas? ¿En la zona Sur? Bueno, sí, a ver, veámoslo desde el punto de vista de la provincia en total. La provincia tiene 135.000 hectáreas con problemas de la obesidad botrana. Dentro de eso, por supuesto que si uno quiere atacar las 135.000 hectáreas son hoy tener una disponibilidad de 400 millones de pesos. De hecho se preguntó en las empresas proveedoras cuántas feromonas tendrían y llegaban entre todas a 60.000 hectáreas disponibles, o sea que por más que se quisieran atacar las 135.000, hoy técnicamente es imposible.